muy buenas amigos como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bienvenidos a un nuevo vídeo de euro track simulator 2 iberia un día más nos encontramos aquí estoy ahora mismo en valladolid estoy fijaros qué camión me he comprado en renault y height fijaros que las pinturas rupestres que logradas están que chulas muy 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 bonitas la verdad a mí me encantan la verdad una maravilla bueno lo que lo que vamos a hacer hoy va a ser vamos a hacer un un viajecito del evento cruisin iberia todavía como podéis ver lo tengo todavía en en cero no he hecho nada o sea que vamos a explorar algún contrato como ven por aquí tiene que tener por lo menos 200 kilómetros o más el viaje para que cuente como válido para el evento así que vamos a explorar algún algún contrato me gustaría me gustaría hacer un viaje de rumbo al norte rumbo al norte a burgos 111 kilómetros muy cortito a león tenemos 187 se nos queda corto la idea también puede ser por ejemplo posible si es corto y en alguna ciudad y luego si se hace demasiado corto desenganchar y enganchar otro nuevo remolque burgos 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 al género y madrid plymont toulouse quiero que sea dentro de la península por supuesto no quiero marcharme al extranjero tampoco quiere madrid porque acabo de venir hace poco o sea que pues vamos a tener que ir a león llevando latas metálicas así que vamos a vamos a elegir este viaje valladolid de león 5000 euros 5100 euros casi latas metálicas ya me pone que el remolque está listo procede hasta la zona de descarga ponemos un momento en el gps y lo tenemos aquí al ladito porque la empresa que es transportes caballería tengo justo aquí al lado que es aquí o sea que el remolque tiene que estar allá arrancamos lo que viene siendo el camión fijaros cómo suena chicos bueno la rotonda no la voy a hacer como dice el gps porque aquí estamos sin problemas vale debemos tener el remolque en la parte de atrás ahí lo tenemos este nuestro remolque perfecto perfecto lo enganchamos vamos a ver cómo queda perfecto ya tenemos enganchado un último vistacillo a la ruta a la guía de viaje eso son cuatro toneladas no llevamos peso absolutamente nada de peso y eso nos marchamos a león chicos así que nada ponemos el sistema gps para salir de de aquí de la ciudad porque me fío bien poco a veces de de las voces del gps cuando sea posible haga un cambio de sentido buscando una nueva ruta en la rotonda coja la segunda salida salga ahora nos marchamos nos marchamos de aquí salga ahora tercera salida de la rotonda y semáforo en rojo fijaros ahí tienes la gasolinera una de las nuevas gasolineras de nombre miro sol aquí tenemos otra otra empresa arera no sé si sería un puntazo que que exista en la realidad no creéis se nos cierra el semáforo otra vez ahí tenemos una especie de fábrica ¿están pitando a nosotros? no creo bastante tráfico aquí en Valladolid las dos de la tarde ahora apunta de salida del trabajo y entradas así que nada toca esperar pues nada chicos vamos a conocer una nueva ciudad una nueva ciudad en el juego a ver si salimos de aquí ya nos seguimos moviendo por Castilla y León de hecho vamos a León y bueno luego de ahí a ver qué otras opciones nos da no sé si tirar hacia Galicia o tirar más hacia la zona del País Vasco izquierda izquierda y nos incorporamos a la autovía que bien tira este nuevo Renault tira realmente bien muy bien la verdad estoy muy contento con él la verdad no sé cuánto me costó exactamente creo que está el precio fijado en algo más de 100.000 euros está bastante bien le cogí el salpicadero básico bueno el básico por lo menos no tiene no tiene sistema GPS que se lo voy a poner en cuanto haga algunos viajes y y recupero un poco el dinero pensaré pensar en hacer esa mejora la verdad salamanca salamanca madrid valladolid otra entrada valladolid que hay por aquí fijaros en la mediana de la autovía chicos veis una línea como rosada eso tiene que ser algún bug o algo así voy a ver con esta cámara mira aquí creo que se ve bastante mejor ahora he desaparecido luego cuando lo vuelvo a ver pongo la cámara exterior porque creo que se ve bastante bien y creo que es cuando hay cuando el suelo digamos es de cemento y no de vegetación o tierra como es ahora en la mediana mantente a la derecha igual sea algún fallo puede ser algún fallo del juego algo que tendría que mejorar o igual puede ser también un reflejo del sol también lo había pensado mantente a la izquierda nos cambiamos de carril dirección Coruña y León uy ahí hemos tenido algún accidente un coche ahí prendiendo ese fuego bueno qué os parece en los gráficos cómo se ve el juego yo creo que está muy bien hecho a todo detalle la verdad a todo detalle en algún en algún comentario de otro vídeo he visto no recuerdo en qué ciudad pero vamos que está hecho a todo detalle que no les ha faltado de incluir nada incluso el otro día en la red social en Facebook en un en un comentario en un grupo de Eurotrack Simulator 2 escuché a un usuario diciendo que habían recreado no sé en qué zona de España pero que habían recreado hasta un puticlub es que estos DSCS son la hostia decía han recreado hasta el puticlub de la entrada no sé dónde ponía la verdad que me dio bastante risa evidentemente creo que ellos no sabrían que igual eso es un prostíbulo pero bueno pues verían hay un edificio y lo han metido en el juego lógico y normal y el que vive en la zona pues claro se queda flipado la verdad aquí empezamos a encontrar ya con salidas apenas 20 que por cierto está cortado y nosotros seguimos dirección Coruña y León como veis está cortado tenemos que ir para la derecha porque la izquierda ya es es dirección Portugal así que nada marcamos un poquito de retarder para bajar un poco de velocidad ni toco el freno o sea con el retarder suficiente punza el paso iba muy lanzado y no sabía si si venía alguno fijaros en el centro se ve lo que os digo de el efecto rosado lo veis aquí se ve perfectamente será un problema de juego me imagino porque a ver cuando estás con el camino a la altura se ve color cemento digamos pero por delante ya veis todo rosado y a medida que vas avanzando va desapareciendo curioso la verdad veis y cuando se acaba el hormigón desaparece a este vamos a dejarle salir continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha león chicos llegamos a león nueva ha sido descubierta 7 avances juegos conquistador 7 de 49 esté preparado para girar a la derecha logística atlántica ahí nos marca también un taller de Renault un poco más adelante esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha vale pues aquí descargaríamos este remolque fue un buen viaje perfecto distancia distancia 227 en 16 minutos a ver lo que estábamos diciendo en el juego para ser 227 kilómetros hacerlos en un cuarto de hora yo quizá lo veo un poco un poco corto la verdad yo creo que se está quejando un poco la gente de eso también creo que tenían que haber hecho más más largos los viajes un poco más meter un poco más de carretera la verdad no sé qué opináis pero yo creo que que sí la verdad yo creo que sí bueno como como ha sido un viaje cortito me apetece buscar otro viaje vamos a ver dónde podemos ir a ver si puedo ir a alguna de estas ciudades Guanabia Coruña Santander Bilbao Gijón es una opción también vamos a vamos a observar algo más a ver si hay alguna más León Santander este me parece interesante este me parece interesante este viaje vamos a ver qué más hay Burgos también Madrid Lisboa también quiero ir a a Lisboa está claro vamos a coger León Santander la que más me ha gustado vamos a hacer esta rutilla vamos a llevar pales vacíos y eso un poco más vamos a ver comenzar entrega lo que no he visto es el peso por ningún sitio a ver a 22 toneladas no lo habéis visto ahí en la en la página digamos de coger el este el remolque así que nada una cosilla voy a ver una cosilla voy a ver una cosilla porque me estoy dando cuenta porque me estoy dando cuenta que estoy empezando a tener sueño aquí tenemos un par de ares de descanso pero para ir a Santa Ter vamos a ir por ahí arriba entonces no vamos a pasar por ahí no sé dónde vamos a poder ir a descansar la verdad la verdad la verdad el problema es que aquí arriba tampoco veo ningún sitio para descansar solamente veo aquí uno al final del trayecto en Santander y no veo nada más es que el león no han puesto ni un sitio para para poder dormir que raro que aquí en la estación de servicio no se puede bueno nada vamos a enganchar a ver si no me da problemas el sueño vamos a ver gira a la izquierda esté preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda así que nos vamos por donde hemos venido exactamente mantente a la izquierda mantente a la izquierda Astorga y Ponferrada también está cortado esté preparado para girar a la derecha gira a la derecha continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda gira a la izquierda pues me mosquea bastante chicos esto de de no tener de no tener más sitios para descansar la verdad que gira a la derecha me parece un problema vale ya hemos llegado aquí aquí es donde se acaba y aquí tendremos nuestro remolque para recoger ahí lo tenemos saca el del fondo y aquí tenemos nuestro remolque para recoger y aquí tenemos nuestro remolque para recoger ¡Suscríbete al canal! Esta vez sí que vamos más cargados, ¿eh, chicos? Se nota. Gira a la izquierda. Es tu parroquia para girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. ¿Me deja pasar? Pues gracias, amigo. Bueno, pues aquí mismo adelante, como veis en el GPS... Dejaremos ya a León. Vamos a coger esta autovía que tenemos justo delante, enfrente. Así que nada, quitamos el sistema GPS. Mantente a la izquierda. Y una vez más en la autovía. Autovía de la Plata, sí, no me equivoco. Eso es. Nos vamos más al norte todavía. Y peaje... Que no me han cobrado nada. ¿Cero euros? Será el siguiente cuando me cobren. Aunque si era atrás de la autovía, o aquí empieza autopista. Ahí no había visto ningún silo de estos donde almacenan la sal para el invierno. Todavía no me había encontrado con ninguno. Hasta esto han puesto los DSCS. Joder. Son iguales, madre mía. Y voy sin luces en el túnel también. Ya, lojoint. Sí envidio. Sí envidio. Así envidio. Fijaros a la derecha tenemos un embalse, no sé qué embalse puede ser este, fijaros qué chulada, podría ser Riaño, y pues vamos a parar en el mirador, sí, pararemos en el mirador, y vamos a acceder al mirador, fijaros qué vistas más chulas, embalse de barrios de luna, es el primer mirador al que accedo yo aquí en Iberia, todavía no había encontrado ninguno, súper chulo, muy muy bonito, menudo trabajazo por parte de ese DSDS, la verdad que súper bonito, uy, esto de abajo es una carretera secundaria, tiene toda pinta, no sé si se podrá circular por ahí, bueno, suficiente, volvemos al camión, lo arrancamos, y proseguimos, no había nadie por allí, así que nada, salimos, intermitente izquierdo y nos reincorporamos a la autovía, no sé cuántos miradores hay ahora mismo, lo dijeron en alguna entrada del blog de SCS, que íbamos a encontrar varios miradores, tanto en España como en Portugal, pero no me acuerdo ahora cuánto era, cuál era la cantidad, es muy muy grande, la verdad que, es muy muy grande, la verdad que, aquí, eso es, sí, nos vamos a meter unos túneles, se limita la velocidad a 100, pero con el camión no hay problema, como todos sabemos, están limitados a 90 km por hora, continúe a la derecha, y vuelva a salir a la derecha, dejamos la salida a Coruña, salida no, perdón, la carretera que va a Coruña, hemos cogido la salida que va a Santander, que es nuestro destino. viaducto de Somonte, me parece que ponía ahí, esta zona todo es totalmente desconocida para mí, no sé qué será esto, vamos a ver, Gijón, estamos en Asturias, como me gusta Asturias, Gijón, qué rápido, se me ha hecho, de León a Gijón, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en el norte entonces chicos, ahora entonces circulamos dirección este, camino de Santander, a Cantabria, lo que me ha parecido no ver, y bueno, es que ahora que lo estoy pensando y no lo he visto, me parece, son los carteles en las carreteras del cambio de comunidad y de provincia, todos sabemos que, que está, corregirme si me confundo, pero me parece que no, me parece que no he visto ninguno, eh, ya sabéis, cuando pasamos por ejemplo, de una comunidad a otra, pues, los carteles, pues esos, esos carteles me refiero, eso estaría bastante bien que lo incluyeran, lo incluyeran en el juego la verdad, área de servicio, pues miren, bueno, aquí vamos a parar, vamos a ver cómo andamos, estamos ya del sueño, que me voy a empezar a dormir enseguida, o sea que aquí vamos a parar a, a repostar, no, porque tengo bastante combustible todavía, como veis, lo tengo casi arriba, veo por lo menos a dormir un poquito, voy por aquí, voy por aquí, ok, vayamos a buscar una nueva ruta, perfecto, paramos el botón, y vamos a dormir un poco, quiero empezar el viaje por la mañana, 5 y 40 de la mañana, a ver cuánto queda, a ver cómo se ve de noche el Renault, bien chulo eh, bueno pues nada, nos vamos, vamos, Gracias por ver el video. también hay que conducir un poquito de noche se ve todo diferente está claro que no como de día está mucho más interesante de día pero creo que vamos a ver un bonito amanecer un bonito amanecer de camino a Santander como también los coches son bastante parecidos yo creo que es que han recreado no es decir que por ejemplo han metido un coche de lo que sea se ve que son los coches por ejemplo ese que ha pasado antes no se lo habéis visto o se habéis dado cuenta que es una pelastra por ejemplo y como ese todos o sea cada coche que vemos existe en la realidad digamos fijaros que amanecer más chulo tenemos la entrada a esta Santander cortada tendremos que ir más hacia adelante día despejado sin ni una sola nube en el norte en el norte y y y y y y y Ahí nos adelanta la policía Echamos un vistazo a la ruta 70 kilómetros Está previsto que lleguemos a las 8 de la mañana Así que nada, estamos bien bien cerquita Parece que tenemos retenciones No, 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 no Y empiezo también a marcar Bilbao Uff, menudo sol Ahora que me pongo a adelantar te aceleras Pues ahora frena Ahora frena porque yo soy muy grande Voy en ventaja, ok chicos, claro Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Y esta es nuestra salida Salga a la derecha En la rotonda coja la tercera salida Tercera salida Así que nos dirigimos hacia la izquierda Salga ahora Mira, Cantera Ibérica Esto es otra empresa para venir aquí a recoger En la rotonda coja la segunda salida Mantente a la derecha Mantente a la derecha Salga ahora En la rotonda coja la segunda salida Y aquí nos vamos para la izquierda Salga ahora Santander y otra vez autovía Aquí ha marcado El puerto de Santander también Y ya estamos Preciosa toda esta zona norte Para el que no conozca Muy recomendable venir por aquí Porque es precioso, la verdad Fijaros, tenéis la montaña Al lado del mar Es una maravilla, la verdad Evidentemente no hace tanto calor Como en el Mediterráneo Ni en el sur Pero la verdad que Me encanta, me encanta, me encanta el norte Me encanta Galicia Me encanta Asturias Me encanta Me encanta Abria, el País Vasco Es una maravilla, la verdad Ah, fijaros Y aquí tenemos Las marcas en el En el asfalto, digamos Pintadas en blanco Eso es para Para regular la distancia Entre vehículos Continúe a la derecha Y vuelva a salir a la derecha Se supone que cuando yo esté Encima de la pintura El de adelante Tiene que estar Por lo menos Salga a la derecha En la próxima pintura Creo que es para evitar Colisiones y Gira a la izquierda Sobre todo para eso Que majo Sales Me estás dejando pasar Gracias Se lo agradecemos Ya estamos aquí Chicos Has llegado a tu destino Su guía de ruta Ya está terminada Pues nada chicos Hemos llegado a destino Ya lo tenemos Vamos a ver Que tal ha ido el viaje A ver que nos dicen Excelente Pues eso Segunda entrega Ahí lo tenéis León Santander 407 kilómetros He hecho en media hora He consumido 170 litros De combustible Y bueno Me han pagado en total 8700 euros Así que nada Dos días de De conducción En el juego Digamos Bastante productivos No me acuerdo Cuanto me han pagado El otro Pero creo que Entre los dos Hará entre 10 o 15 mil euros Seguramente O sea que Bastante Bastante Bien Y encima 500 puntos De experiencia Así que nada chicos Espero que os haya gustado La conducción de hoy Nos hemos subido Al norte de la península Seguimos explorando Iberia Espero que os haya gustado El vídeo Y que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Dejadme un like Suscribiros Y dejadme algún comentario Y yo los contesto Absolutamente Todos De acuerdo Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo A todos